Música Ah, carajo El cubano no tiene ni un peso en el bolsillo, pero todos tenemos un móvil Nos pasamos todo el tiempo escribiendo, leyendo mensajes Después dicen que el cubano no tiene hábito de lectura El otro día, un amigo mío me dijo Rigo, préstame tu móvil que ya me leí todos mis mensajes Yo estuve a punto de decirle, ¿por qué no me prestas a tu mujer que la mía ya me la sé? Estoy pasando por un momento muy grave Me estoy separando de la mujer que marcó mi vida Ella hacía tatuajes Tuvimos un niño y un perro, al niño le pusimos campeón Y al perro José Luis Y bueno, me estoy separando de ella Yo se lo comentaba a un amigo, a Michelle Penton Yo le decía, Michelle, me estoy separando de mi mujer ¿Qué pasa? Que Michelle está altamudo Y él me dijo, coño, le digo, tú Lo que tienes que hacer es olvidarla Y yo le dije, coño, Michelle, para ti es muy fácil decirlo Y yo sé que separarme de ella me va a costar porque Ella es muy inteligente, muy cariñosa, muy divertida Pero tiene un defecto muy grave que yo no puedo soportar Está buena Yo caminar con esa chica por una microbrigada Es complicado Porque la gente que trabaja en la microbrigada Están endemoniados, ¿no? Entonces la ven y dicen, Blancanieve ¿Dónde dejaste a los demás enanitos que solo vas con uno? ¿Molécula? Mira para esto ¿Verdad que la mujer es como una mosca? Lo mismo se posa en una flor que en una plasta Y ahí es cuando yo no puedo más La sangre se me sube para la cabeza Yo soy de Centro Habana No me queda más remedio Que echarme a llorar ¿Qué coño voy a hacer? Ponerme a razonar con 20 tipos que están ostinados De poner ladrillo y cabilla ¿Qué coño yo le voy a decir a esa gente? Yo la conocí a ella en una discoteca Desde que esa mujer entró Y empezó a bailar Empecé a ponerme frío Congelado Me puse frío, congelado El brazo se me entumeció totalmente El camarero tuvo que llegar y decirme Caballero, ¿pudieras sacar la mano de la hielera? Y de pronto ella me miró Y me guiñó un ojo Y yo dije, con lo buena que está Ella tiene un tir nervioso Le ronca el tubo Pero no, fue para arriba de mí Así con los ojos bien abiertos Y me dijo, ¿estás solo? Yo le dije, ¿solo yo? No me calculas Solo Solo, solo lo que se dice Solo Sí Y me dijo, ¿qué tal si nos tomamos un café? Yo dije, oh Aquí hay gato encerrado Esto es una cámara oculta Pero no, nos hicimos novios Y yo me veía en el espejo Y me decía, qué bella en mí Que yo no veo A lo mejor estoy riquísimo Y no me he dado cuenta Y La primera experiencia Quizás la La más dura La vez que la acompañé A su casa Y me dio cierto dolor de estómago Y ella me decía ¿Quieres un café? Y yo, no, no, no Uno siempre para mantener la El estatus Y el cubano Y creo que todo hombre Siempre tiende a echar la nalguita Para el lado Para ¡Raa! Pero tienes un pantalón apretado A esa hora tú dices Y si suena Ya tiene olor Tiene sonido Solo le hace falta luz Ustedes se imaginan Andaríamos todos Como cocuyos Por la calle A la media hora Ya usted se mira Sales de la casa Haces así Propulsión a chorro Si hay un gato detrás de ti Se va del aire Por eso es que yo digo Que cuide A su pareja Aquí En el clan De la comedia Lo quiero ¡Adiós!